Buenas tardes queridos YouTube viewers, Susy Gallardo aquí con ustedes desde Cobá Transmitiendo. Quería, bueno, mostrarles la parte de afuera de la zona arqueológica. Esta es la parte de, o sea, la entrada, aquí hay estacionamiento. Vemos que aquí hay un mirador, pero el mirador ahorita, por ahorita, está fuera de servicio porque como pueden ver, la madera ya está deteriorada, se puede en cualquier momento colapsar con el peso. Pero ha de ser muy bonito ver la ciudad arqueológica desde arriba. Y ahí está la entrada, como les mencioné antes, si ustedes son mexicanos, con su INE, con su IFE, con su pasaporte mexicano, entran gratis, lo cual lo veo muy bien. Y si no tienes esas identificaciones, eres extranjero o eres mexicano, pero no tienes manera de comprobarlo, la entrada cuesta $80 pesos. Al lado está la laguna de Cobá. Estos me informan que son lirios silvestres. Y miren, les voy a hacer una toma de aquí de la laguna. El cielo está maravilloso. O sea, las nubes se ve espectacular. Esto parece de postal, verdaderamente. Los paisajes de acá, del sur de México, son realmente hermosos. Me imagino que en todo México ha de haber lugares muy, muy bonitos. Pero bueno, nosotros que andamos acá descubriendo estas zonas, pues realmente me quedo encantada. Me quedo realmente muy satisfecha de que podamos visitar estos lugares. Porque son lugares que no sabemos que existen y están tan hermosos. Aquí la gente vive muy tranquila. Es un municipio del estado de Quintana Roo, se llama Cobá. Hay zona arqueológica. La ciudad maya, una ciudad maya. Aquí puede ser como un pequeño mirador. Que han construido ya, pero tengo que tener cuidado porque la madera, miren cómo está la madera. Caigo derechito a la laguna. Pero miren, ahí tienen esa vista. ¿Qué les parece, amigos? Extraordinario, ¿no? Nuestro querido sur, sureste, el sur, el sur sureste de México es verdaderamente hermoso. Vengan a visitar si pueden. Van a descubrir mucha riqueza, no solamente natural, pero cultural también. Y bueno, espero que este video haya sido de su agrado. Quería compartirlo con ustedes, esta hermosa vista. Cuídense mucho y estaré compartiendo más videos. Y hagamos el bien, que si hacemos el bien, haremos de este mundo un mundo mejor. Gracias. Chao.